Y empezamos. ¡Hola! Vamos a hacer deliciosas y nutritivas anime polleces. Vínculos. Tenemos que hacer vínculos, literal. O sea, el último día lo dejamos después de rescatar a Fuka, así que nos toca hacer vínculos. Porque normalmente iríamos a Tartarus al principio del mes, o al principio poco después de haber derrotado al jefe. Sin embargo, a partir de este mes va a ser al revés. O sea, que nos toca otras dos o tres partes, a lo mejor, los dos o tres live streams de mucho vínculo. Y a lo mejor poca historia. Aunque tiene que haber historia porque se nos une Fuka, entonces creo que a lo mejor va a haber ligeramente historia. Pero bueno, sea como fuere, voy a hablar con la gente que quiera hablar ahí en el Yukari y eso parece que quiere hablar. Pero bueno, podemos quedar con Chihiro, Kenji o el bebé. O el tipo del chándal. Y no sé qué pasa con Junpei, que no está. Parece que Yamagi se sigue durmiendo. No puedo evitar preocuparme por ella. Creo que tardará un tiempo en unirse, pero cuando se nos una, pues eso, va a haber ligeramente historia. Vale, ya he visto a todas las chicas nuevas de primero. Perdón, micrófono. Ponte bien, ahora. Son bien guapas, aunque la que se lleva la palma es la de las gafas del Consejo Estudiantil, ¿no crees? Bueno, ya veremos. Estamos trabajando en ello. Puede que hoy. Pues eso, podemos quedar con el Robabicis, con el Chandalmal, con la de las gafas. O con el bebé. Y creo que no me he saltado a nadie. Y como tenemos las personas que no las hemos cambiado el otro día, pues todo bien, no hay que ir a hacer fusiones ni nada. Habrá que hacerlas cuando de verdad volvamos a ir a Tartarus, pero será más adelante. Sin prisa. Me he enterado los que se han desmayado, se han despertado. Entonces, supongo que eso quiere decir que no tenían apatía. Ves, te lo dije. Seguro que tenían falta de sueño por salir esta tarde. No puede ser apatía. ¿Por qué no puede ser apatía y que se recuperen de la apatía? No, es la primera vez que la gente se recupera de la apatía. Me voy al baño. ¿Con quién quedamos? Robabicis, bebé. Chihiro, la cuatro ojos. O el chandalman, el tipo con el chandal. Y el dieciséis podemos recoger las verduras y me parece que también podíamos luego tener que mirar la nevera. Rápido, quedar, 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 quedar. Yo mientras hablaré con gente aleatoria. Seguramente los abuelos estos de la tienda de libros también quieran quedar, pero bueno. Con esos no tenemos mucha prisa. Oye, el otro día vi una chica frente a la estación. Llego un vestido blanco con volantes, como una white goth. Sí, gótica. Pero de blanco. ¿No empiezas a hacer demasiado calor para llevar ropa así? Debe tomarse su aspecto muy en serio. Yo no podía llevar esa ropa con este tiempo. Gabacho, con V, porque si no lo hacen ser... No sé si hay alguna forma de desactivar el filtro ese de Twitch. Creo que viene con Twitch. Tal cual, o sea... Pues eso, bebé. Me acompañas, hay algo que quiero decirte. Tengo personas y eso, y la relación se va a estrechar. Porras. Vamos. Muchas gracias. Venga, vamos. En francés. ¿Cómo es que hoy no trabajas? Hombre, está trabajando. ¿Lo dejamos por hoy? ¿Estás bien? Toma tu sonajero, bebé. A ver si se entretiene. ¿Estás bien? Tienes gases. Te estabas haciendo el interesante desgraciado para no darse cuenta. No te estábamos haciendo caso y de repente estabas así... Haciendo ruidos para llamar la atención, o sea... Muy sutil tampoco era. ¿Y ves? Y ahora empieza el vínculo social. En este juego no empieza el vínculo social hasta que no se muere alguien, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido? Tranquilízate. ¡Qué tragedia! ¿Estás segura que se la han llevado a Los Ángeles? ¡Qué lastimica! A ver, un poco esperaba que fuera a ocurrir algo malo. Ya digo. Este juego es este juego. Pero bueno, sí. El bebé ha perdido a alguien muy importante para él. Se nota que se ha abierto conmigo. Ah, nivel 4. Ok. Deja de decirlo, no hace falta. Me he despedido del bebé y he vuelto a la residencia. Aunque se le muera la tía, lo del volveré lo dice. ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Ah, eh! ¡Hola! Kriji Sona se ha ido al hospital a visitar a Yamagishi. ¿Kanji? Espero que esté bien. Bien. Ok. Seguro que Kriji Sona está intentando comenzar a Yamagishi de que se unan al equipo. Y eso me preocupa. Tú no te metas. Kriji Sona ha ido al hospital a ver cómo está Yamagishi. Eso significa que nada, dilatorre tártaro hoy. Tendremos que buscar algo que hacer para matar el tiempo. Ver la tele. Aparte es martes, yo me voy a currar. Ir preparándose, no olvidéis llevar paraguas en los meses de lluvia. Todavía hoy se libra la batalla entre quienes llevan paraguas y el viento que arrecia. Hasta aquí nos un informe especial. A continuación de noticias, después les daremos información sobre quienes se recuperan de la apatía. Guay. No sé por qué entro aquí otra vez. Ya sé, las verduras son el 16, pero da igual. Para el viejo de escapade necesitas nivel 4 con Yuko. Creo que tenemos nivel 4 con Yuko. Aparte hoy no estaba disponible, o sea que tampoco podemos hacer nada. Carro. No, perdón. El carro es el chándal. ¿Dónde está? También tenemos nivel 4 con Yuko. O sea que seguramente... Pero es que creo que hay que hacerlo en cierta fecha, ¿verdad? Tiene que tener alguna fecha para poder empezar el enlace que se puede hacer por las noches. De todas formas, lunes, martes y miércoles los voy a reservar a ir a trabajar. El 16 también, ¿vale? Porque dinero y porque estadísticas. Así que eso. Oye, compramos todos los refrescos que había que comprar, ¿no? Que a veces se me olvida. Nah, guay. Vale. Pues vamos al currele. Pero... Tiene toda la pinta de que sí que podemos empezar ya este vínculo social. Viendo que hay un símbolo encima. No, vale. Entonces no mentía. Eh... Maya. Hombre trajeado. Me pregunto quién será. Ojalá encontrar a alguien capaz de ganarse a nuestros clientes. Algún jovencito atractivo que vuelva locas a las amas de casa. Justo aquí. Sí, en alguna parte de por ahí. Es él. Ha llegado nuestro héroe. Para salvar al mundo de... Las carteras demasiado llenas. Justo aquí. Donde no veo a nadie. No me hagas perder el tiempo, onda. Este debe ser el hombre del que hablaba Maya. Ese que salía en la tele. Pero decía que iba a estar el domingo y está el martes. Pero bueno. Pero parece que no me he hecho cuenta. Si tuviera encanto suficiente para ser cautivador, quizá lograría llamar su atención. Básicamente tenemos que ser más guaperas. Y eso creo que es nivel 4. Y tenemos 3. De todas formas, no nos corre muchísima prisa. Aún así, lunes, martes y miércoles los tenemos reservados. La parte buena es que me parece que este tipo viene también los domingos por la noche. Así que el domingo por la noche literalmente no tiene ninguna competencia. Así que los domingos por la noche seguramente los reservamos para él. Ya que no podemos trabajar. Tampoco tenemos ningún programa de ordenador ahora mismo pendiente. Luego sí eso. Pero tendríamos que tener más encanto. Pero no hay superprisa. ¿Vale? O sea. Por las noches solamente hay dos enlaces sociales. No tienen competencia. Puedes dejarlos casi para el último mes y aún te da tiempo a hacerlos. No pienso dejarlos para el último mes, obviamente. Pero vamos, que tenemos tiempo de sobra. Por ahora, trabajemos. Que además los martes pagan más. Hay mucha gente. Debo ser más eficiente que nunca. ¿Por qué se va la gente a la cafetería solamente los martes? O los clientes no dejan de pedir. El café está lleno de feromonas. He rendido valor y he ayudado a los clientes indignados a resolver los problemas. Hoy te pago lo de siempre y un poco más. Gracias por ayudar a las horas más concurridas. De nada. Sobre todo por el dinero y estadísticas. Pero sobre todo por el dinero. Creo recordar que Tanaka está los domingos por la noche. Dios, espero que sí. Me parece que sí, estoy casi seguro. Pero bueno, no muchas estadísticas, pero de nuevo, poco a poco va subiendo. Aunque no lo parezca, esto va sumando. Se está haciendo tarde, debería volver a la residencia y eso. Oye, estaba pensando. ¿Crees que Kirillo salvó a Yamagishi porque era lo correcto? Dios, por Yukari. Búscate un hobby. Vale, ya con el monotema. Y debo quitar el automático. No vaya a ser. O lo hizo porque es una usuaria de persona y la necesitamos. Pues, ¿qué más dao? Todo ha salido a perder Milhouse, de todas maneras. Sus intenciones son buenas. No hay que darles tantas vueltas. ¿No te gusta hacer nada? Nada más que hurgar con Mitsuru. Da igual. Sí, sí, ahí le has dado. Sea como sea, que Yamagishi nos ayude. No depende de ella. Perdona que te salte con esto así de sopetón. Se va a unir a nosotros, quieras que no. Lo sé, porque ya he jugado al juego este. Se nos va a unir. Da igual. No le den más vueltas. Ahora vamos a hablar de la era Sengoku. Joder, un rato. Ya hemos llegado a la era Kamakura. Parece que no hay madre. Ni siquiera estamos en la era Nara. Vale, veamos esto de presita. Primero las reformas Taika. Esto era importante. He oído varias veces lo de las reformas Taika. Probablemente en este u otras personas, pero nunca llegan a hablar de realmente qué son. Tuvieron lugar en el año 645. Le damos un repaso y continuamos. ¿Eh? ¿Que de qué se trataron? De nada importante, la verdad. Más tarde en el año 710 vino el Heijo Kyo y eso es todo sobre la era Nara. ¿Qué sueño? Ya, pero es que me da inteligencia. Vamos a mantenernos alerta. Aparte, pronto llegarán los samuráis. ¿Qué? ¿Queréis saber más? Vale, a ver si contestáis a esta pregunta. Esto no es... No puedo contestar si no lo sé en primer lugar. ¿Cómo se llama la antología de unos 4500 poemas que escribieron hasta la era Nara? ¿Sabéis qué? No quiero haceros pasar un mal rato. Ya os lo digo yo. El manjosu. ¿Esto entra en el examen? Podría estar durmiendo. Se supone que también debemos dar el Koking Wakasu, pero... Como que me da igual. Preguntadle a Koda si queréis. Todo esto a mí ni me va ni me viene. Quiero que lleguemos ya a la Sengoku. Me está llamando. Buen profesor. Mejor persona. Me he obligado a seguir despierto y he aprendido algo, supongo. Que estas cosas suben. La inteligencia no tiene ningún sentido. Vale. Ahora vamos a lo importante. Foyiske. Digo, Foyiske. ¿Quién está disponible? Yuko. Los abuelacos. El bebé. Que está a sus cosas, aparentemente. Sí que utiliza emoticonos en lugar de emojis. Y... El consejo estudiantil también. ¿Con quién quedamos? Bebé, Yuko, consejo estudiantil o abuelos. Y tal vez... Chiquilla también está disponible. Ah, una cosa. Los domingos también está disponible el muerto este de hambre. Pero... Prefiero quedar primero para el RPG mientras quiera subir de nivel. Pero bueno, el domingo ya veremos. El domingo no importa ahora mismo. ¿Con quién quedamos? La mulata. El bebé. El superdetectivo en Hollywood este del consejo estudiantil. O ya digo, los abuelos. O... ¿Qué ha pasado, ordenador? No me hagas sonidos de que se ha desconectado algo. Que eso nunca es buena señal. No me avisa de nada. Supongo que estará todo bien. Espero. ¿Quién? Rápido. Uno, dos y tres. Quedad. Mulata. O sea, toma por saco. Tú. Foyisque, digo. Foyisque. No está la discoteca de Centro Comercial de Paulonia, ¿verdad? Nunca me ha interesado. ¿Por qué no me va...? No me da muy buen rollo. Sí, ya. Eso de que esté toda la gente parae es inquietante. Tengo entendido que va gente extraña. De nuevo. Ya lo sé. Como un tío vestido de monje que se monta la fiesta padre cada noche. Ah, bueno. Eso también nos interesa. Es imposible que sea un monje de verdad, ¿no? ¿Acaso pueden beber alcohol los monjes? Buena pregunta. No sé cómo funciona la religión. No sé de qué religión es tampoco. Los nuestros, por lo menos, se pueden meter un copazo de vino los domingos. Yuko me ha dado una pista sobre un monje que lo da todo en un club nocturno, ¿vale? A lo mejor tenemos que hablar con ella para que de verdad empezara el posible vínculo nocturno. Por cierto, ¿te vas a marchar pronto? Como era en el entrenamiento estaba pensando en qué hacer. Eh, Foyisuke. Yuko. Eres muy exigente tú con tus cosas. Yuko está muerta otra vez. No podemos quedar con ella. Necesitamos otra opción. Rápido. ¿Con quién quedamos? Ya se ha hecho planes y parece que parece que teatro. En fin, ya nos vemos. Yuko no quiere quedar. Por lo tanto, ha muerto para nosotros hasta que no nos la encontremos de forma aleatoria o algún domingo quiera quedar. Agh, pero mejor de otro domingo. Así que ¿con quién quedamos? ¿Con el bebé, consejo estudiantil o los abuelos? O la chiquilla. ¿Cómo me puedes hacer estas cosas si ya te tuvimos que hacer esto una vez hace poco? A ver si el bebé quiere subir. No creo que sumamos... No subimos muchos puntos literalmente hace cinco minutos. Anime, ¿te marchas a casa o vienes a clase de economía doméstica? Ah, pues el bebé sí que quiere subir. Maldito bebé. Vamos para allá. Con esto ya sí tengo que coser. Continuemos donde lo dejamos. Claro. ¿Qué por qué? Tío, traductor, ¿es qué mierdas ponía aquí originalmente? ¿Vamos a comer algo algún sitio después? Claro. ¿O qué por qué? ¿Qué quiere decir ese qué por qué? No tengo ni idea. Pero sí. Solo porque la otra opción no la entiendo. Estoy de acuerdo con tu tío. Oye, tiene que ser con tus tíos ¿Tú qué te crees protagonista de esto? ¿Que tampoco tienes padres? ¿O cómo va la movida? Tienes que aceptarlo Pues quédate en Japón ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Con qué dinero? ¿El mío no? ¿Tienes que aceptarlo o quédate en Japón? Twitch últimamente tiene mucho delay me parece a mí Pero bueno Pues quédate en Japón Pero por otra parte ajo y agua Quiero decir Quédate en Japón Sí, no, pero vete igualmente El bebé ha compartido los problemas que le preocupan Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos Elegimos mal cuando le dijimos lo de volver Ahora no, deja de usarlo Y empieza a ser raro Déjalo Me he despedido del bebé y he vuelto a la residencia Me arrepiento ligeramente Pero por otra parte no Hay una caja en el mostrador Parece que ha llegado el producto de Tanaka No me acuerdo que pedí perfume Pues vale Si esto es irrelevante Lo importante es comprar Lo importante es el consumismo ¿Qué pasa tío? ¿Quiénes o nada? Van a ir hoy a ver a Yamagis Así que nos quedamos nosotros de reserva en la residencia Me pregunto si volverá pronto a casa Y Fuka Aunque todavía no ha aceptado unirse, ¿no? Espero que no nos estén presionando Y nada por el estilo Yukari Por Dios Espero que Kirillisana nos estén presionando Para unirse a nosotros Hace siento que harían lo que sea Para alcanzar nuestro objetivo ¿No crees? Parece que te estás autoconvenciendo a ti misma de ello Tranquilízate un poco Por fin alguien nuevo en la residencia Que he subido a un colega Quizá debería limpiar mi habitación Ya, no creo que ocurra No hay nada interesante en las noticias Es que ya hemos visto la tele hoy Qué raro Vale, es probable que esté ya disponible entonces El vínculo social de por las noches Pero como es miércoles de todas formas Vamos a trabajar Pero por golismear no perdemos nada Aunque no veo el simbólico O sea que no creo que esté disponible Tampoco está de mal pasarse por el escapade No, no está disponible No recuerdo qué día está disponible Hay gente que habla Hola Y quería ver si el tipo del ordenador Tenía algún programa nuevo Necesitamos programas nuevos He ido a que mamá me lea el futuro Pero Lo que dicen es cierto Sus predicciones no son como las demás La de los demás Todo lo que me ha transmitido Era muy abstracto Entonces sí que era como lo de los demás No me ha dicho Ten cuidado con esto O esto te dará buena suerte Y nada de eso Oh, eh Sus predicciones son abstractas Pero no trata de confundirte Hay que interpretarlas Y decidir cómo actuar a partir de ahí No, o sea, si yo también puedo adivinar el futuro No se ha jodido Lo importante va a ser esto Bienvenido para marcar la diferencia La clave está en los accesorios Ya lo sé Necesitamos esto Eventualmente Nuestra meta en este juego Es conseguir esto Y lo sabes Un collar de lujo Que proteja a quien lo lleva De todos los estados alterados Y ya sabemos Que esto va a ser extremadamente necesario Para cierto jefe Ven cuando Sea que necesitas destellear Si no, ya Cuando tengamos medio millón Probablemente lo primero que haga Venir para acá Pero ese accesorio es importante Que lo sepamos Eh Vale, pues al tajo Dame estadísticas Y dinero He sudado lo lindo Trabajando de camarero A media jornada Un cliente me ha llamado Para darme las gracias Por el servicio Me he encontrado Un bicho negro Ripilante Y me he desechado Antes de que lo vieran Los clientes Creo que esto ya lo hemos visto Pero la mayoría De las frases Han sido nuevas Hasta ahora Bastante variedad Aquí tienes el salario De usarlo con cabeza Eh, ya veremos No sube No creo que suba De todas formas Estaremos a mitad Del nivel 3 O por ahí yo creo De nuevo Coraje y Encanto Suben rapidito Se está haciendo tarde Etcétera Pero si no Puede que pronto Podamos hacer Tanaka In the night Ahora El jueves Si que por la noche Espero que esté disponible Eh, historia El monje Es un mensaje de sanada Perdón por parecer así Hoy le dan el alta A Yamagishi Tenemos que hablar Todos con ella Ven a la sala de mando Cuando vuelvas a la residencia Vale, pues se ha jodido El plan de esta noche Pero bueno, da igual Mientras tanto Entrenamiento Y robar bicis Pero sobre todo Por cierto No puede quedar mucho Para las vacaciones de verano En este juego, ¿no? Pronto Va a haber que empezar A quedar con la gente De fuera de clase Yamagishi Va a salir pronto Del hospital No es fantástico Y Tal como Me ha enviado el mensaje Sanada Seguramente vaya a unirse Al grupo Pero bueno, eso ya lo sabíamos ¿Quién quiere quedar? Cuatro ojos Los dos de clase Y puede que ya Sí Y los abuelos Abuelos Cuatro ojos Ah, por cierto Chandalman Eventualmente Creo que nos desbloquea Otro vínculo social ¿No? Así que Cuatro ojos Chandalman Robabicis O abuelos Chandal 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 Espero que quiera quedar De verdad Hola pues Te vas a entrenar Si vas a ir Vé sin mí Te veré luego Miyamoto De forma extraña Creo que se estrechará pronto La relación Pasa un rato Sí Y ahora me dice Sí, voy contigo Aunque decía hace un segundo Vale, nos vemos enseguida Pero no decías que no ibas a ir Díselo a todos los demás Vale No voy a hacer pellas Ni nada por el estilo Acabas de decir Que no vas a ir Hoy tampoco veo a Miyamoto Tras el entrenamiento Me puse de camino a la residencia Cuánto tiempo llevas ahí Creo que te estás haciendo Simplemente la víctima Para conseguir simpatía De los demás ¿Vienes del hospital? ¿Ya has abandonado? No, en serio ¿Cuánto tiempo llevas ahí tirando el suelo? ¿Vienes del hospital? Apóyate en mi hombro Anda Yo te llevo Acuestas Voy a pedir ayuda Que lo sepa más gente Seguro que esta opción le gusta Apóyate en mi hombro Siempre queda muy bien La escena No te has apoyado en el hombro Parece que Miyamoto me aprecia mucho Tengo la sensación De que estamos haciendo lazos Ya, pero Sí, no sé Cómo se ha quedado clavado Ahí en el sitio Es raro Da igual Literalmente hace un minuto Te podías levantar Por ti mismo ¿Qué coño vas a entrenar? Me he despido de Miyamoto Y he vuelto a la residencia Ok No espera A lo mejor No hacía falta subir al nivel de Miyamoto Para Para el otro vínculo O sí, no me acuerdo Bueno, da igual Oye, y si hablando de eso ¿Dónde estabas el otro día? ¿Dónde estabas el otro día? De lo que me entienden Ellos vinieron a la escuela A la noche Y esperaron A la guardia de seguridad A la hora de ir Luego, una hora de ir Estaban atacados A las sombras Near la puerta Porque de las situaciones Similaridades A una vieja La historia La rumores Naturalmente Seguían rápidamente Ya, pero por otra parte Un poco No te diste cuenta Solo si quieres No te vamos a obligar Estas dos opciones Son la misma ¿Qué? Creo que te harías Una buena adición Para la equipo También Sanada Senpai Sabes que no estamos Trying a presionar Entonces Si necesitas Un tiempo Para pensar Eso Lo haré Es mi honor ¿Qué? ¿Estás seguro? Si te invitas En la casa Deja que No te vas a ir Eso es bien Me gustaría No te vas a vivir Aquí De en la casa De en la casa De en la casa Gracias Aperteemos esto Nos vamos a tener La escuela Habla con tus padres Para resolver 任os problemas Ok Gracias Espera un minuto ¿No nos vamos a ir Aperto 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 Es ok Realmente Yo también me uní súper rápido Junpei, no tuviste ningún problema con ello No, 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 no. Hemos descifrado el patrón de aparición de las sombras especiales Aunque ya lo sabíamos porque nos lo llevaba un chiquillo inquietante por las noches ¿Será eso lo que intentaba decirme el chiquillo inquietante por las noches? Debería empezar a prestar atención a las fases de la luna Aunque una parte buena es que ahora me ponen literalmente los días que faltan arriba Para la siguiente luna llena, no vaya a ser que no te des cuenta 26 días, posadla a ver la tele Y a ver si está el monje Veamos a ver qué chat en la tele La sonda lunar japonesa ha completado su observación de 2 años y hoy A las 3 y 25 ha aterrizado en la luna La sonda ha investigado varios aspectos de la luna y ha contribuido en gran medida al estudio de su superficie Interesantísimo, cuéntame más Colega, es totalmente opuesta a Yuka, lista, simpática Oye, anime, ¿qué opinas de ella? No está mal, pero no es un bolde especial el K Ni me va ni me viene, ¿solo piensas en eso? ¿En qué otra cosa hay que pensar? No está mal ¿A que sí? Por fin sienta bien cambiar de aires Que ni en esa nada han ido a llevar a Yamagishi a casa, es tarde Pero hoy ha sido un gran día para todos Hemos conseguido nuevos poderes y hemos aprendido más sobre las... ¿Qué nuevos poderes? Ah, bueno, sí, los poderes de observación de... De... ¿Cómo se llame? Eh... de Fuka Y hemos aprendido más sobre las sombras Entramos en una nueva fase de batalla Pero no podemos cruzarnos de brazos Diría que podríamos usar un nuevo as bajo la manga Sé que lo decidió por su cuenta, pero... Me parece que Yamagishi no tuvo mucha elección Ah, no me gusta eso, sí, Yukari Bueno, seguro que esto no tiene ninguna repercusión luego en la trama Eh... pues... Dime... Ajá, que está disponible, ahora sí Empecemos nuevos vínculos Vínculos, vínculos Monje Ya tenemos cosas que hacer por la noche Los jueves, de jueves a viernes No, de jueves a... Creo que de jueves a sábado está disponible No me acuerdo seguro Pero vamos, por las noches Eh, ¿dónde está mi copa? El monje de mirada caída está empinando el codo Tengo el coraje suficiente para hablar con él Ah, no me acordaba que hacía falta coraje ¿Bebida? ¿Dónde le dices esta mi bebida? No pienso hablar con nadie que no me traiga una copa Ok Yo me encargo, no se preocupe Seguro que me dejan ¿Cómo que quieres una copa? Pero si eres menor de edad, ¿no? Ah, ¿qué es para el monje de arriba? Te lo juro Oído cocina Hemos trabajado en el chagal Esto podemos hacerlo En fin, lo que tú digas Esto ya no creo que eso Te valga como excusa Pero vale Mira, estoy ocupado Y podría meterme en un lío por eso Vamos a hacer una cosa O sea, ¿qué tal si tomas nota a todos los clientes? Los clientes no quieren nada Son maniquíes Que me he dado cuenta ¿O crees que no me he dado cuenta? Si lo haces, le subiré una copa Vale Solamente los que sí se mueven Entendido Eh, ¿qué quieres? Ah, ¿que estás tomando nota? Pues yo quiero un ginger ale Vale, apuntar Ah, he cambiado de opinión Mejor un Theolong Guay ¿Estás llegando conmigo? Ah, ¿que estás tomando nota? Ay, quiero un destornillador Espera, mejor un Margarita ¿Todo el mundo va a querer Solamente los segundos? Mira, olvídalo Quiero lo que he pedido primero Un destornillador Entendido También las dos tías Ah, no, no sois las mismas Que estáis aquí hablando Siempre de la pitonisa ¿Dónde se han ido las de la pitonisa? Pensaba que venían todos los días Ah, ¿cómo me siento? Leñe, debería haber leído el horóscopo Para que... Beber qué bebida Me dará suerte hoy Quizá debería tomar un Martínez de manzana No, que está muy amargo Un Theolong también está bien Vale Bueno, mejor no Que no tiene gracia ninguna Tomaré un Bloody Mary Ya, no, muchas cosas Eh... No me acuerdo Sí, Theolong Destornillador Bloody Mary ¿Estás tomando nota? Bueno, en la mente Seguro que no fallo ninguna Vale, ¿me traes un Margarita? Ah, ¿en serio? ¿No vas a cambiar de idea? Vale Té Destornillador Bloody Mary Margarita Entendido Cuatro cervezas ¿De verdad ha estado noto a todo el mundo? Creo que sí Espera No hay nadie más, ¿verdad? No tendré que ir arriba Solo tenéis cuatro clientes aquí de nuevo El resto son maniquíes Lo cual no puede ser muy bueno para el negocio Sí, sí, seguro ¿Qué pedo la chica de la entrada? Margarita Una cerveza negra Si fallo todas, ¿qué pasa? Margarita Ya veo ¿Y qué chica de pie en la mesa del fondo? Eh... Bloody Mary Ya veo Vale, justo al revés de como lo estaba notando ¿Esta era un destornillador? ¿Y quién más? Ese tipo de allí Literalmente es el que está más cerca de ti El té Bueno, empezaré a preparar las bebidas Y si no les gusta, que se jodan Oye, se ha apuntado bien todos los pedidos Gracias por la ayuda Me pregunto qué pasa si los apunto mal Oye, que era lo que quería Es así una copa A lo mejor tengo que repetirlo Una copa para el monje de arriba Seguro que quiere el coñaco otra vez Está bien, no pareces mal niño Así que le serviré una copa ¿Qué tendrá que ver que sea yo bueno Con que le sirvas a tu cliente? Parece que me he ganado su confianza Ahora seré capaz de hablar con el monje Dile que ya mismo se la sirvo Ok Hasta luego Ah, empezamos directamente el vínculo Pues nada Le he dicho que ya la he pedido Eso debe haber impresionado al monje Parece que se ha interesado por mí Y haciéndome trabajar incluso Bueno, desde que me traigo un minuto Me pregunto que soy tu guardián Para que no te salgas de aquí Puedes un saludo Bueno, vamos, chicos Seguro Voy a mirar a ti Seguro en mi nariz Oh, quería ver dónde los adultos Seguro en su tiempo, ¿eh? No, no puedo no reclamar Bueno, no te preocupes No sé qué religión tienes A lo mejor no es tan raro que fumar y beber en tu religión ¿Sabe bien el alcohol? ¿A qué sabe el tabaco? A nada O sea, bueno, sí A hojas, ¿qué más? Clase de preguntas esta ¿Sabe bien el alcohol? Da igual que sepa bien Lo importante es Pillar un pedo enorme Da igual el sabor Es secundario ¿Ves? Tiene graves Hace un momento Cuando hay unquote Tu vas a beber Cuando quieres y ha Aquí se han comido un cacho. Podría decir lo mismo de mi hijo. Esa parte es importante y se la han comido, pero vale. He conocido a un monje extraño. Esto me dará el poder para hacer personas. Por lo menos este vínculo ya empieza siendo deprimente el monje. Así como, ah, vengo aquí a emborracharme, me da igual el sabor y a fumar por mesuda la polla todo, básicamente. Porque la vida es una mierda. Y al hijo le detiene la policía y cosas por el estilo. O sea, todo guay. Aunque es uno de los mejores vínculos, la verdad. He decidido volver a la residencia. El monje tiene carisma. Oye, pues, ¿qué piensas de Yamagi? Si pienso que la dejes tranquila. Es mona. Es de gran ayuda. ¿Qué pienso en qué? No está mal. Me recuerda a una Haru. Pero Fuka es la original, así que... Pues sí, es un mona. No me refería a eso, ya lo sabía. ¿No te parece a ti que... No le queda otra que unirse al grupo Yukari de verdad? Haz un crucigrama, colecciona sellos... Sal a... Ver pájaros en el monte. Búscate algo otra cosa que hacer. Espero que no le pase nada. Este ángulo de cámara es nuevo, no me gusta. Guay. Guay. No puedo ver eso. Um... Buenas tardes. Hey, mira. Es la chica de la chica. Quiet, ella te puede escuchar. Oh, Fuka. Te estás aquí. Moriyama-san? He oído que empezaste a vivir en los dormos. Sí. Tú no la acosabas hasta hace... Cambio es muy repentino, pero vale. Ahora tiene una amiguita y viene con 3 kilos de maquillaje, además. Todo ventajas. Eh... Que se cuece. Eko era el tutor de Fuka, ¿no? Lo acabo de ver y bueno, veas. Estaba que parecía que el mundo se acababa. Eso es a lo que se refería Kirillio. Le dijo que se encargaría de él más tarde. Sí, despedido. El alumno puede despedir al profesor aquí. ¿Por qué dinero? Creo que no eres consciente de la cantidad de dinero que tiene Mitsuru. Y aún así nos hace comprar las armas a nosotros. ¿Te lo puedes creer? Por eso no las compro. Ser un matón debe ser una mierda. Tienes que fingirse buena persona para que nadie sospeche. Y si alguien se entera, tienes que ser más buena persona aún. Me alegro de que... No haya luna llena por un tiempo, pero aún así no puedo evitar darle vueltas. Maravilloso. ¿Con quién quedamos? ¿Robar bicis? ¿El bebé otra vez? O... Respuesta, 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 respuesta. Soy Miyamoto. Guay. Buen trabajo. Chandalman roba bicis. O... El bebé. O consejo estudiantil también. Y posiblemente... Los abuelos. ¿Con quién quedamos? Uy, el engominao. Consejo estudiantil... Gomina. Vamos para allá. A no ser... Que tampoco quiera quedar. Cambio de planes. ¿Con quién quedamos? Nadie ha fumado nada. Va a durar la investigación todo el año del tío que fumaba. Ok, no. Está muerto también para nosotros. Demasiada comida en la cabeza. Robabicis o el... Chandalman o el bebé. Creo que el bebé quería quedar. No me acuerdo. La cosa es que si queremos aprovechar el máximo tiempo, no podemos quedar con la gente que no quiera quedar, salvo que sea literalmente la última opción. Porque gastaríamos dos días en hacer una cosa que realmente se puede hacer en un día. Solo hay que encontrárselo aleatoriamente por la ciudad y que suba puntos. Dos. Puede ocurrir. Chandal o bicis. Chandal, bicis o bebé. O abuelos. Creo que hay dos chandal y dos bicis. Rápido, uno más. Quien sea. Espero que quiera quedar. Si no, quedamos con el otro. Uno. Dos y tres. Adiós, maldito de la... Chandal. Hey, ¿cómo estás? Hoy voy a dar un montón de vueltas. ¿En la cama? Ok, si quieres quedar. Maravilloso. Tírale. Vale, vamos. Ah, espera. He olvidado cambiar los tacos de mis zapatillas. No te agaches que te quedas pillado. Nos vemos enseguida. ¿Ha venido hoy? No ha venido. Ni rastro de Miyamoto. Muchas excusas es lo que tiene. ¿Qué sentido tiene eso? Yo tengo un móvil también. ¿Qué sentido tiene eso? No ha venido a la estación de Iwatodai. Idea estúpida. A lo mejor deberías hacerle caso. Vamos, como idea. No. Tampoco puedes hacer nada. Demuestra que tienes agallas. ¿Qué saben esos médicos con sus títulos? ¿Y sus estetoscopios? ¿Y sus batas blancas algo traman? ¿Qué sabrán esos matasanos? Sí, siempre te puedes apuntar a las Paralímpicas. ¿En serio? ¿Por qué te excedes tanto? Cuéntame tu vida. Lo que no sé es si esto de por qué te excedes tanto lo estamos preguntando en plan mal, como deja de hacerlo o en plan bien. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu motivación? Un plan bien, tal vez. Un plan bien, tal vez. Por supuesto que sí. Hasta la música ha cambiado. No podía ser de otra forma. Pues resulta que mi familiar... Ya. No me voy a reír, pero a ver. Es un crío de cinco años. No hace falta razonar con un crío de cinco años. Hay que decirle. ¿Va a salir a la rehabilitación? Porque sí. Porque es lo que tienes que hacer y punto. Y ya está. Si luego no se va a acordar con cinco años. Yo... No sé cuál es mi primer recuerdo, pero no sé qué edad tendría. No me acuerdo de nada de cuando tenía cinco años. ¿Para qué? ¿Prometes na? Además, ¿para qué prometes tú na? Que sus padres dedican que haga la rehabilitación y punto. ¿Crees que ganarás? ¿Y qué pasa con tu rodilla? ¿A quién le importará? ¿A quién necesitas rodillas? Pero fuerte que son japos ya, pero yo qué sé. Con más razón. Al chiquillo le dicen lo que tiene que hacer y punto. Y se calla y lo hace. ¿Por qué me has hecho venir a la rehabilitación? ¿Por qué me has hecho venir a la rehabilitación? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho venir aquí? Miyamoto me ha hablado de sus problemas. Quería cambiar de aire, supongo. Aquí, al humo de los taxis. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. Genial Me he despido de Villamoto y he vuelto a la residencia Muy deprimente todo, guay ¿Qué pasa tío? Pues no estoy del todo seguro He oído que Fuka se muda a una de las habitaciones de la tercera planta Las chicas se opusieron cuando me ofrecía a ayudar Me dijeron que no se admite entrada de chicos Si quieren levantar peso ellas mismas En fin, puede que mañana temprano ya estará aquí Qué emoción, ¿no? Parece que mañana temprano Guay Pero mientras tanto no podemos ir a Tartarus, que tampoco tenía pensado ir Las chicas dicen que nada de chicos Pero hoy se necesitan ayuda para llevar las cosas pesadas Bueno, supongo que nos llamarán si hace falta Veamos que echan en la tele La temporada de lluvia se acerca y les traemos un vídeo inusual Lo que ven es un prototipo de un generador de lluvia artificial ¿En serio? Para un país como este Donde cada vez escasea más el agua ¿Cómo que un generador de lluvia artificial? ¿Cómo de artificial? ¿Y en qué tamaño? Porque a lo mejor es una ducha muy grande ¿Qué pasa? Si buscas a Mitsuru o a Takaba están a tercera planta Me parece que se están preparando Están preparando la atracción de Yamagishi Así que poco podemos hacer A no ser que se tomen con una cucaracha o algo así Guay Maravilloso Vamos a golimmear Me gusta golimmear ¿Qué hacéis? Tampoco se os ve con mucho entusiasmo, ¿no? Por entrar La atracción está llena de polvo y suciedad Si no la ha usado nadie Por favor, que no haya cucarachas Siento no haber podido ir estos días a la Tartaro El traslado de Yamagishi Recruido más tiempo del esperado Ya, a ver si es uno de una vez En todo caso, esta planta está reservada Para las situaciones de las chicas Los hombres no pueden estar aquí Vuelve abajo Ya, ¿y cómo voy a la terraza esta, eh? ¿Y las plantas quién las cuida? ¿Tú? No creo ¿Tendrá nuevos programas de ordenador? Lo dudo Tardan mucho en tener nuevos programas Pero bueno Vamos a ver si está para quedar el monje Que parece que sí Y vamos a ver si hay programas Pero no creo que haya Teletransportame Y como tengo que ir al escape De todas formas Como tenemos que ir a ver al monje Por las noches Siempre Es una buena excusa para pasar a ver Si tienen programas nuevos de ordenador La verdad Porque generalmente los programas Que vamos a encontrar ahora Van a ser los del escape Que están chéticos Tenemos persona para el monje Vale, esa es otra cosa No tengo hueco Para la persona del monje Os iba a decir Pero se me había olvidado ¿Sabes qué? Da igual Por lo menos para estos primeros Durante este mes Aunque no tengamos persona del monje Va a dar igual Porque de nuevo Por las noches Solamente tenemos dos opciones O ir a trabajar al escape Al escape Al chagal O cuando está el monje Quedar con el monje Entonces Podemos quitar al chandal mal No podemos quitar al chandal mal Que no está a nivel 10 Hasta que no está una persona a nivel 10 No se quita su persona No pasa nada Aunque quedemos con el monje Sin torre Por lo menos Durante unos cuantos niveles Es irrelevante Tenemos Todo el año Para quedar con el monje Por las noches Sin que nadie le haga la competencia Creo que además El mismo día No están casi nunca El monje y Tanaka O sea Es que Es que no tiene competencia Por las noches No vamos a cambiar de persona Es innecesario ¿Qué quieres? Me estás arruinando la fiesta El monje está bebiendo solo Y todo eso Además la relación En los primeros niveles Sube fácil Anda espera Si tú eres Creo que no pasa nada Por el momento Luego ya si eso Cuando estemos más avanzados A lo mejor Sí que le cogemos su persona Y ya está Ahora mismo no pasa No pasa nada El monje Y realmente Tanaka Son dos de los Dos de los vínculos Que si no tiene su persona No importa mucho He venido a verte He venido a verte abuelo No es asunto tuyo ¿Podemos llamar así Abuelo a un monje? ¿Qué pasa con la herencia? He venido a verte abuelo Vaya empate Sí empate He venido a verte abuelo ¿Cómo te llamas? Que te muestre respeto Lo preguntas como si fuera Un concepto extraño Que estáis en Japón Por Dios Empate otra vez Bueno pero Dos Eso es el Tiene nombre budista No lo sabía ¿Y cuál es tu nombre De verdad entonces? Mutasu me está soltando Me ha soltado un sermón No sé por qué no ponen los Los artículos estos De respeto En esta traducción Porque es Mutasu San Para ti Están los jóvenes Nada más que viendo animes Ahora a todas horas Creo que el concepto De San O Chan O Senpai Y todo eso Lo conocen No sé por qué No lo han puesto No es que sea un concepto Ahora mismo Tan extraño A estas alturas Pero bueno Percibo la movilidad De sus duras palabras Creo que ahora entiendo Mutasu un poco mejor No sé por qué han omitido Igual que cuando Junpei llama Yuka A Yukari Yuka Tan Pero lo pone solamente Como Yuka Y es como Bueno No tengo padres Así que no puedes hacer nada Me despido de Mutasu Y he vuelto a la residencia Ah Sí Historia Es una cosa que existe ¿Te lo puedes creer? Oye chiquillo Llegas tarde ¿Te has prevailed ¿Te has prevailed Yet again? ¿Te recuerdas What I said before? About everything Coming to an end? Bueno I recalled Something else I'm pretty sure The end Is unavoidable But It's kind of weird It doesn't feel That inevitable Right now Considering The vast potential Inside you Plus It seems like Your powers Changed quite a bit Hey If you don't mind Can I be your friend? I'm really curious about you What do you say? No tengo la excusa De no hacer No hacer vínculos sociales Con chiquillos Pero sigue siendo inquietante Por mi Guay Claro ¿Cómo te llamas? Sí Bueno Oye No puedo negarme Ah ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Cómo te llamas? Name Oh I see I need a name Necesitar 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 ¿Te lo acabas de inventar? I know We'll get along great Siento que empiezo a forjar Un vínculo con el chico Misterios o Faros Porque por qué no Y aparte Que es lo peor Que puede pasar Por cierto Su arcana Es la muerte Como no podía ser De otra manera Gracias chiquillo inquietante Por ser inquietante Ah La muerte Fantástico Fantástico Buenos días Buenos días Polleces Ya me voy a ir a la residencia A partir de hoy Con nosotros Y de ahora en adelante Nos apoyarán En los combates De la tártaro Por la noche Ya Dejar de llamar a la tártaro Por cierto Anoche había la muerte ¿Te lo puedes creer? Eso significa Que puedo volver a unirme A los combates Esto sí que es bueno Me quedo más tranquilo No te presiones Me quedo más tranquilo Sí, podéis contar conmigo Puede que vaya algo lenta Al principio Pero vais a estar tranquilos Os alcanzaré enseguida No como Eh No como A Kijiko Que no le dejo ir A los combates Más historia Oh, bien Estás todos aquí Sé que esto es de repente Pero el presidente Estará de nuevo esta noche Quiero a todos Que se sienten En el lugar usual Esta noche Él solo vino el otro día ¿Algo ha sucedido? Aparentemente Él ha preparado Algunos besos especiales Para nosotros Sé que estará ocupado Con Yamagishi Pero me apreciaría Si pudieras venir Vale Puede ser un libro De chistes Pero sí Nos esperó Un regalito Esta noche Oye ¿Por qué no quiere Quedar nadie aquí? Quiere quedar Ah, no Yuko está muerta Los abuelos Cuatro ojos O no sé quién más Creo que no hay más opciones Podemos quedar con cuatro ojos O con los abuelos Pero los abuelos Como el verano se acerca Quedaremos con ellos En verano Un bastante Pues hala Ah, pues dice ¿Vas para casa? ¿Te apetece que vayamos juntos? Parece que Chihiro Quiere follis Me cago en la renfe Ok Ninguna de las dos Quiere quedar Ha ocurrido lo impensable O quedamos con los abuelos O este es el momento En el que podemos Sacrificar el día Ah, también puede quedar La chiquilla Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Ah, pero una exclamación Sabéis lo que suele significar Aunque voy a hablar con la gente Los tiempos han cambiado Por los sectores de fantasmas Que se encuentran en las escuelas Nunca pasan de moda Yo me colo en el instituto Por la noche Menudas broncas Me echaban los profesores Me están dando hambre ¿Paramos algún sitio Para comer? Ah, podemos Al takoyaki de Octopía Pero si ahí no tienen Takoyaki de verdad Eso que está En la zona de Watoday Habrá que ir en Monobarail Eh La exclamación Quiere decir Que esta me quiere decir algo Elizabeth Puedo sentir Que el poder Que crece En tu interior Proviene de los vínculos Que has forjado Y alimentado Desde entonces Toma, no es gran cosa Pero es un regalo De mi parte De nada Gracias Todavía no puedo prever Los límites de tu potencial Estoy deseando ver Cuanto más puedes crecer ¿En qué puedo ayudarte? No lo sé Tú me has llamado ¿Tienes solicitudes nuevas? ¿Tienes solicitudes nuevas? Me encantaría Que me regalan un ramo de rosa Y además Quiere ir a la moda Y una espada triangular Y no sé qué más Mierda Vale, tiene un huevo de misiones Tráeme una medicina potente Creo que esto lo puedo comprar En la tienda Y ya está, ¿no? Creo que hay un laboratorio De investigación Llamado enfermería En tu centro de enseñanza Ah Vale, no Vale, ok Los experimentos Tanto científicos Como sobrenaturales Se realizan Allí las 24 horas del día Por el bien De la salud De la humanidad Algo parecido Por lo visto Aparte de medicamentos Convencionales Allí también se fabrican Algunos potencialmente letales Dicho esto Me gustaría que negociases Con el maestro de la enfermería Y que me trajeras Esa medicina potente Guay Llevar el documento antiguo Esto se hace en Tartarus Sin prisa Realizan totalmente fusiones Sin prisa Fusión a una persona De cierto nivel Sin prisa Esto se hace en Tartarus También Nada Estas dos misiones Van a ser Aparte Tengo un ramo de rosas Ya No lo sabía Esto es Hablar con alguien Seguramente Yukari Ya habló un artículo de moda Y la espada triangular Será Mitsuru Pero toma Un ramo de rosas Anda Parece que hayas completado Esta solicitud Deja que compruebe una cosa Vaya Acaso es el ramo de rosas Que te pedí No te he dado tiempo A pedírmelo Ya lo tenía preparado ¿Qué te parece? Son preciosas Gracias por este regalo Tan bonito De corazón Dicen que en el lenguaje De las flores El significado De un ramo Depende de cuántos tallos haya Por lo que este ramo Significa Jeje Ya indagaré en otro momento Llévate esta recompensa Gracias Es ropa para Tartarus Que nunca me pondré Porque realmente es igual Que el traje que tenemos ya Pero Ah Vale Espera Quiero tres muñecos De Jack Frost No te preocupes Vengo enseguida Debería tener ya uno preparado Dame muñecos De Jack Frost Tírale Honestamente Voy a pasarlo Ligeramente más rápido Tres intentos Vale Otra vez Ah He hecho solo un intento Porras A lo mejor lo consigo a la primera No Dame más Jack Frost Más Mil Mil doscientos En realidad Y otro más Para mí Siempre tenemos que tener Un Jack Frost A mano Porque jiji Y porque jojo Ah mira Esta sí que ha sido la primera Pues ha merecido la pena Vale Tengo muñecos Jack Frost Tómalos Aunque preferiría Quedármelos yo Me ha dicho algo nuevo Cada solicitud de cumples No sé qué Y ahora me ha surgido De interior un impulso De investigarlo yo mismo Por lo tanto me gustaría pedirte Compañeras a varias ubicaciones Cuando hacemos Cierta cantidad de Misiones Quiere quedar Y eso es bueno Primero me gustaría Que me guiaras Por el centro comercial De Paulonia Si tienes tiempo Búscame mientras el sol Este brillando Quedar con Elizabeth No cuesta No hace que pase el tiempo Básicamente Es lo que me está diciendo aquí ¿En qué puedo ayudarte? Primero Tengo todavía más misiones Que hacer Así que tómalas Toma Jack Frost Anda Parece que es completar Esta solicitud Deja que compruebe una cosa La manifestación física De Jack Frost Sin duda Es lo que se conoce Como muñeco Jack Frost Me gusta mucho Jack Frost ¿Puedo tocarlo? Claro que sí A todo el mundo Le gusta Jack Frost Madre mía Qué suave La verdad es que no sabía bien Qué solicitud hacer sobre Jack Frost También había pensado En pedirte que lo cuides Hasta nivel 99 Pero puedo hacerlo Me encanta haberme decantado Al final por esta solicitud Pues he recibido Un muñeco de lo más mono Aunque porque me has pedido 3 Aún así me gustaría Ver a Jack Frost En su punto álgido Algún día Cuando sea negro Mejor Que es dentro de no tanto La verdad Llévate esta recompensa Fragmento crepuscular Maravilloso Eh Dar la vuelta Por el centro comercial Lo demás son las que ya teníamos Vale Ahora vamos a quedar Foyigke Azulao Uy Estaba esperando A que me lo pidieras ¿Nos ponemos en marcha? Claro que sí Hagamos Anime Polleces Eso es Superstición Puede ser Tranquilízate No se va a tranquilizar Sabes como es Puede Y nosotros estaremos ahí Para coger las monedas Cuando te vayas Ahí no has tirado Un millón Mierda El original Era más exagerado Como te daba Las monedas Sí, creo que sí Pero bueno Que bastante es ya Allí es donde guardamos Al doblador original De Akihiko Para que no se escape Parecido Pues sí A ellos no hay que matarlos Bueno, a veces No estoy seguro Vale Dejarme Un minuto Vale Ahora vuelvo Voy a poner esto en pausa Si todo va bien Tengo que hacer una cosica Darme Vengo enseguida Ya Ya estoy Vamos a continuar Aquí no ha pasado nada Excepto que estoy mal colocado Pero vamos No lo iba No los he visto Estoy en cierto Pensar que esta Fue esa versión De sí Eliminar gente Matarlos Sí 100% No, espera Sí, hay que matarlos Generalmente cortarles la cabeza Si realmente paralelan Mis solicitudes ¿Entonces necesitan Una pieza del cuerpo? Mi interés Ha sido piquedado No sé Estoy Gilado Este edificio Aquí ¿Es esto Lo que se llama Un club? Vaya que sí Dictado Por el desastre De una Interpacción Un Subterráneo Aunque últimamente Lo que más se lleva Es quedarse todos Parados Como si estuvieras Congelado Yo tampoco lo entiendo Buena Elizabeth Esta vez Vamos al karaoke Vamos a los recreativos Ambas opciones Pueden ser buenas Vamos 100% Al karaoke Ya, como te das que ir a todas las fuentes Oh, Yet Another fountain On the opposite side I see So this place Place host To a trinity Of fountain Spirits No, sí que he oído la canción, la verdad, pero todavía no hemos llegado a eso. Guárdatelo para el karaoke. He vuelto a la educación de hacer pelo con Elizabeth, buen trabajo. Ah sí, y dame cosas encima. Gracias por lo de antes, si bien en qué puedo ayudarte de cosas, dame cosas, cosas. Puedes completar un solicito, deja de comprarme una cosa. Gracias por enseñarme el centro comercial Paulonia. En cuanto a esa fuente aún no he decidido qué deseo pedir. Desgraciadamente mi ma... mi ma... mi maestro ha vetado mi deseo de renovar la habitación terciopelo con una pista de baile. No te preocupes, creo esto... ¿Esta frase era así en el original o la han metido a posteriori de que saliera el juego de bailecitos? En el que literalmente meten una pista de baile en la habitación terciopelo. Tienen que haberla metido después, si no, mucha casualidad, ¿no? ¿Estaba tan centrada en abrir la discoteca terciopelo? ¿Discoteca terciopelo? Creo que tiene que ser referencia. ¿Qué está siendo algo complicado que se me ocurra otro deseo? Ah, no te preocupes, a lo mejor se cumple. ¿Deseo que se me ocurra un deseo? ¡Hala, arreglado! Llévate esta recompensa. Eh, fantástico. Todos a bailar, aunque sigue siendo mejor el bailecitos del 4, pero bueno. Ah, ahora podemos hacer fusión a Huapo. Seguro que no se me olvida. Maravilloso. Lo demás son las que estaban disponibles antes. Perfecto. ¿Neta es algo más? Esta vez no, pero hablemos. Como dijo de mi maestro, estrechar vínculos aumentará la fuerza de tus personas. Espero que disfrutes de una vida plena en la que puedas forjar muchas relaciones valiosas. ¿Necesitas algo más? No. Oh, por fin. Vale, pues... ¿Qué íbamos a hacer antes de que todo esto ocurriera? Ah, sí. Podemos quedar con la chiquilla. Podemos quedar con los abuelos. O podemos quedar con cualquiera de las dos. Con Yuko o con la cuatro ojos, aunque no vaya a subir de rango. Ya que son... Ya que no hay ninguna otra alternativa dentro del instituto. Pero a lo mejor deberíamos quedar con la chiquilla. Vamos a quedar. Espero que quiera quedar. ¿Me van a hacer hoy todos el vacío o cómo va esto? A ver, por favor. Hola. Tienes solamente nivel 3. Espero que quieras. ¿Crees que Peros estará bien? Bueno, ya veremos. Dijo que solo venía los domingos, pero ese día no pudo venir. Ojalá pudiéramos jugar de nuevo. Pero bueno, contigo también me lo paso bien. Siento que enlaces sociales y suben y... Vale, bien. Vale. Ok. Quedemos con chiquillas en un parque aquí abandonado que no nos ve nadie. Esto no es bueno. Yupi, entonces... Si te digo que sí, ¿te lo crees? No te he comprado nada. Increíble. Qué buenas noticias. No las tenía todas conmigo. Claro que les importas. No, no les importas. Si no tienes un trauma, te lo pongo yo. Claro que les importas. ¿Sabes qué es la mejor parte? Cuando tus padres se divorcian puedes tener dos cumpleaños. Con el doble de regalos y el que te regale más cosas es el que quiere ganarse ahí tu... Cariño para que te vayas a vivir con él. Todo ventajas o ella. Podéis haber empezado por ahí. Parece que Michael me tiene cariño. Tengo la sensación de que estamos estresando lazos. Seguro que todo esto sale bien en este vínculo. Todo tiene pinta de que va a mejorar. Seguro que mejora. Estamos a nivel 4. Hasta despedirme de Michael he vuelto a la residencia. Tengo la sensación de que este enlace va a ir perfectamente. No hace falta que quedemos otra vez con ella. Eh, historia. Yukari, por Dios. Una orden de alejamiento. Por cierto, el portátil este es demasiado real, macho. La puñetera parte está así blanca con el... Touchpad aquí. Esto así de metal. Yo he tenido uno parecido a este. Eran una mierda. ¿Tiene la caja al fondo? ¿Dónde? Estoy ciego, no la veo. Ah, la tele, caja, joder. Estoy... Nada. Tenía pocas cosas el portátil. La caja esta de maquillaje con 20.000 cosas. Todo el estéreo que no viene de serie con la habitación porque nosotros no tenemos. Toda la música o libros aquí. Cien mil trillones de flores. No, eso no son pocas cosas. Estas son las luchas actuales, así que necesito hacerse un uso. Oh, entiendo. Estás un trabajador muy difícil, Yamagishi-san. Y también tienes una habilidad increíble. Ahora que pienso en esto... Todos en este dorm es bastante increíble, ¿no? Sonata-senpai es, por lo menos, uno de los más fuertes. Y nuestro líder tiene un poder, como todos los demás. Yo creo que Kiri-jo-senpai es fuerte también. Y Junpei... Bueno, él es... Pero, ¿qué tengo? Solo la mitad de la persona que todo el otro aquí es. No podía ni hacer nada en la última luna. Quizás no necesito estar aquí, después de todo. Eso no es verdad. Eres la que curas. ¿Eh? Estaba dicho que una persona es el poder del alma, también conocido como tu otra propia. Por eso creo que la personalidad y las sentencias son reflejadas en su persona. Por ejemplo... Takeba-san. Tu persona tiene poderes de sanación, ¿no? Eso es porque hay una bendición en ti que nadie más tiene. No soy muy bendita. Eso de que no tiene límites se lo ha inventado. He dicho que tu persona tiene poderes curativos porque a lo mejor... Tienes una bondad que nadie más tiene. Un poco distinto. Pues sí, nosotros no curamos mucho los demás. No quiero ver a nadie que se descanse o se descanse. Eso es todo. Vamos. Creo que Akutsuki-chan estará pronto. Oh, y puedes llamarme Yukari. Espero que te guste aquí, Fuca. Estoy seguro de que lo haré. Gracias, Yukari-chan. Vale, esta parte es buena. Tío, la última vez les di un repaso. La verdad es que el jefe este del rey y la reina tuve suerte con los elementos. Fue fácil. Podemos asumir que se crean aún más poderosos. Es por eso que todos necesitan algo más para estar en la lucha. De ahora, quiero a todos que utilicen estos durante vuestras operaciones. El jefe de combate. Completo con un armband. Y... tu nueva carta de Trump en la batalla contra los ojos. Cartridges que permiten el uso de Fiergy. Mejor Baza Teurgia. Esto es... Básicamente... Básicamente... Estamos... En junio. ¿Vale? Ha venido a regalarnos el qué? Un nuevo tutorial. Efectivamente. Pero sí, esto está cheto. Esto son chetos. Muchos chetos. Teurgia significa la magia espiritual que podría alcanzar los dios en griezo. No. Se sincroniza con los emociones de usuario. Y cuando las condiciones correctas se encuentran, les permite lanzar un ataque con enorme poder. Oh, estás hablando de ataques de signaturas. Oh, sí. He estado esperando por algo así. Ok. ¿Cómo funciona? Bueno, sobre eso. Es un poco difícil explicarlo. Desealo muy fuerte y sale. Es básicamente la ley en los Persona. Creo que puede ser más fácil si solo intentas hacerlo por ti mismo. Estás pidiendo demasiado. Muy bien. Es peligrosa. La teurgia esta. Ah, y nosotros deberíamos poder usarla también. Tenemos los requisitos, creo. Bueno. Con esa actitud, seguro que sí. No. 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 Es más grande. No. 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 Tutoriales Suena a tutorial, pero no me importa qué ganas, menudo rollo. Pero está cheto. Ah, es verdad, nos dan equipación nueva. Se me había olvidado. Nos dan armas nuevas a todos también. Mejores que las que tenemos. Y armadura, puede que también. Esto está cheto. Estoy un poco nerviosa, ya que es mi primera vez, pero seguiremos tu liderazgo. Bien, vamos a Tartarus cuando todos estén acostados. Entendido. Maravilloso. ¿Pero quién viene? Ahora tenemos uno de más. Junpei, te quedas en casa. Oh, tiene escena, escena. No me he acordado. Ah, sí, vale. Es que... Es que los trajes molan mucho. Es básicamente... ¿Para qué sirve esto? Para quedar guay en las batallas, como en el Persona 4 con las gafas. ¿Para qué sirven las gafas? Para que... Quedéis guay en las batallas. Incluido escena, cámara lenta. El poder nuevo que nos den da igual. Lo importante es quedar guay. Oh, man, esto es increíble. Estamos como una superelita task force. Vamos, ¿podrías al menos usarlo como deberías? Oh, pero parece que todos los vestidos son un poco diferentes. Cada uno se ha hecho para complementar nuestras físicas y los estilos de lucha. Están probando el prototipo en mí. Pero se siente mejor que lo ha hecho antes. Es muy lento y lento. No sé si son los mismos materiales que usan en los militares. O quizá incluso los para los espacios. Parece que este armband no es solo para decoración. En el manual, hay un montón de características diferentes. Por ejemplo, puede darles un readout de tus vistas. ¿Cómo se usa? ¿Qué hace? ¿Qué hace poderes especiales? ¿Cómo se usa? ¿Tiene un cartucho? A ver, te he puesto bien la chaqueta. Oye, Ifuka, ¿no da calor eso que ya estamos en verano? Solo tú puedes hacerlo, Junpei. Busquemos alguna excusa. Eres nuestra última línea de defensa. Hay que guardárselas bajo la manga. Realmente todo excusas para... Tocarle el ego a ver si cuela. Tú eres el protagonista, Junpei. Quédate aquí chupando banquillo. Calla y no rechistes. Soy una de las que voy a hacer. Si te lo das así, ¿cómo voy a reciclar? No te preocupes, Fuuka. Nada está pasando a mí. Uh, ok. Ahí está de nuevo. Fuuka, si se vuelve demasiado peligroso, leave a detener. No te preocupes de lo que le pongo malo. Ok, lo he entendido. ¿Ah? ¿Lo entiendes? Básicamente, no me van a dejar explorar de verdad, me van a dejar solamente hacer tutorial. ¿Y gratis? Nah, sí, ya te quedará claro luego, no te preocupes. Que sí, que me han dado armas nuevas que no se me olvide equiparlas. Pero me han dado cosas de seis, porque hay que hacerse el anuncio. Vale, lo importante es la marca. Literalmente es mejor que lo que tengo ahora mismo para todo el mundo. Así que, para adentro. Tú vienes equipada ya, obviamente. ¿Quieres un delantal? No, aquí no usamos de eso, mierda. Todas las estadísticas más uno. Vale, no me han dado armaduras, solo el traje realmente. Toma. ¿A ti para qué te voy a poner armaduras nuevas? No peleas. Vale, sí que hay armaduras que son buenas para Fuka. Las que les den más PE, eso es todo. Porque gasta el PE para analizar a la gente. Toma una... Resistir congelación. ¿Tú a qué eras... tú eras débil a... ¿A qué eras débil? Un segundo, ahora miramos los zapatos. Arrayo. Entonces realmente los de congelación te da un poco igual. Toma, Paty, si quieres. Zapas. Uh, ah, sandalias sanitarias. Estas son las que compramos en... Son mejores ligeramente que las que tenemos, ¿verdad? Para mí. Esa evasión es importante. El resto va bien. Vale, y... El uniforme de SES es lo nuevo que... Tenemos la ropa de invierno, pero la ropa de invierno es básicamente lo que ya llevábamos hasta ahora. Entonces, uniforme de SES y ya está. Es nuevo. Y me gusta mucho el estilo de los nuevos uniformes, la verdad. Pues eso, que al turrón. ¿Estás listo? Eso creo. Intentaré llevarte una planta más tranquila. No puedo ir contigo, pero intentaré cubrirte lo mejor que pueda desde aquí. No entiendo por qué no subes a la planta con nosotros. ¿No sería más fácil ayudar en el campo de batalla? Mira cómo, la vamos dos a juego. Por ahora. Hasta que me den nuevos trajes y ya sabéis a qué me refiero. Pero bueno. Eh, sí. Coger cosas... Ya que estamos, podemos farmear algún recursillo. Es dinero. Es dinero. Y el dinero es igual a bueno. Bueno. Pero cuando me dé la espalda. Hielo. No lo sabemos, pero estos enemigos siempre... Ah, vale. Tienen... Ah, esto es bueno. Ahora que tenemos a Fuka me dicen qué habilidades utilizan. Los colores de la balanza tenían que ver con lo que le afectaba o con los elementos que iba a usar, de todas maneras. Rayo y viento. Entonces le afectará creo que fuego y hielo, posiblemente. En otras palabras, posiblemente hielo, sea posiblemente bueno. Y tenemos Mabufu. Claro, es la primera vez que vienes. Tiene frase y cosas. Y Marine Karin les afecta a todos, definitivamente. Yuju, todos débiles al hielo. ¡No! Una cosa. Cuando terminábamos con el ataque a por todas... Ay, no me he fijado. ¿Salía pose? ¿O acaba de salir la pose por primera vez? Es que he olvidado eso. ¿Salía pose? ¿Y qué pose salía si no teníamos el traje? Porque una cosa importante es que me ponga a los personajes el traje que les ponga. De todas formas, cuando hacen la pose siempre salen con el traje de C, ese equipado. No hay distintas poses finales con distintos trajes, lástima. Entonces, ¿salíamos con el traje? ¿Salía la pose con el traje antiguo? ¿Salía con el traje de la escuela? No me había fijado en ese detalle. Que sí que entonces hay poses con el traje de la escuela normal para la gente que no podía haber recibido el traje en ese momento aún. A partir de ahora, todo el mundo va a salir con el traje este. Maravilloso, estupentástico. Lo importante es que usemos la teurgia, que aún no sabemos cómo se hace. Pero bueno, ya me he tutorializado. Mientras tanto, rapiña todo lo que puedas. Aunque van a estar los enemigos justos para subir la teurgia esa. Supongo. Esto está muy hecho a posta. No, podría no pelear contra este. Qué curioso. Pero hemos venido a usar la teurgia, o sea, que habrá que pelear. Aunque tiene pinta que realmente no puedo usarla hasta que el juego básicamente no me diga que puedo usarla. Marín, Karín para todos. Venga, Akihiko, que todavía no has participado. Por otro, Akihiko debería ser el que tiene menos nivel ahora mismo de todos. Porque Mitsuru me aparecerá con más nivel por haberse unido más tarde. ¿Quieres hacer la posta tú también? Venga. Estaba esperando esto. ¿Qué nivel tenemos? Esto no tiene voz. Bueno, pues parece que el uniforme de combate funciona. Oye, ¿qué pasa con eso de la teurgia? Sí, no ha aparecido aún para que lo haga. ¿Has descubierto algo, Yamagishi? Lo siento, aún no tengo nada, pero estoy intentando recabar más información durante el combate. Vale, tranquila, así con tus observaciones. Solo queda una sombra. Ah, tengo que derrotar a las tres sombras. No me había dado cuenta en lo que me habían pedido hacer arriba a la derecha, vale. Fantástico. Pues luchar. Pero sí es posible coger todo lo que pueda antes de luchar. Esto es dinero, vale. No luchar. Enseguida. Vale. No hay que hacer una sombra en esta planta. Acabo con ella. No pensaba continuar. Solamente quería ver la escalera para luego poder teletransportarme. Aunque no me dan la opción porque esto es tutorial. Pero que sea un tutorial no quiere decir que no me pueda lucrar. Todo lo que no esté atado al suelo me pertenece. Y aunque esté atado al suelo lo puedo romper y quedármelo. Ahora es cuando podemos pelear. Ah, estás un poco de frente, pero bueno. Un baby 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 por los viejos tiempos, pero no es igual. Todo es hielo, todo es hielo. Luchar con cuatro es más fácil que con tres, ¿eh? Claro que hasta ahora ha sido el Mabufo lo que ha hecho todo. Esto no tiene voz. De repente se han cortado las escaleras. No, podemos ir ya hasta ellas. Dale. Eso es bueno. ¿Otra vez solos? ¿Han? ¿Qué? ¿Por qué es todo oscuro? ¿Dónde está todo el mundo? Por favor, todos. Justo estén calados. Parece que todos estén sentados a diferentes lugares en este piso. Así que nos separaron por la fuerza. Hay peligro en esta oscura. Que les encuentre, vale. Si no, si se, muy bien esquivar a las sombras para no pelear. Oh, ¿por qué ahora? Vukko, ¿dónde debería ir si me gustaría...? ¡Yukari-chan! ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Oh, nuevo! ¡Ah, no vale! ¡Ha sido trampa! Otra vez, no, que no es venga ya. ¡Oh, no! La clave es desearlo muy fuerte. ¿Qué hago todavía? ¿Yukari-chan? ¡Fuka, necesito que me despegue. Sí, pues con ese daño... Ah, pues ha colado. ¡Esa teurgia no está llena, te lo digo ya! Le falta un nivel a esa teurgia. Ah, mira, se ha rellenado justo. Menos mal. Cuando las emociones están a flor de piel en combate de tus compañeros, básicamente cuando tienes que hacer cosas aleatorias hasta que el juego te dice ahora puedes usarlo, lo usas. La teurgia se puede activar en tu turno, cuando el poder de la teurgia está al máximo, a diferencia de las habilidades normales no cuestan IPs en IP, aparte están chetísimas. Pulsa el botón de hacer cosas para hacer cosas. Guay. ¡Hacer cosas! Y... Esto mola. Luego si te fijas, al lado de cada... o sea, la teurgia de cada personaje... Si te fijas en la banda tienen un número, el número que aparece aquí. El prota tiene el 3, obviamente, porque es el tercer protagonista. Y nada más que por eso, a Mitsuru, en lugar de ponerle el 1, le han puesto un 0. Pero vale. Nada más que para que el prota pueda ser el 3. Y esto está muy roto, lo cual quiere decir guardárselo para los jefes y ya está. Nueva estrategia, cada vez que venga un jefe guardarse las teurgias. Lo cual hace que los jefes sean casi irrelevantes. En muchos casos son completamente irrelevantes. Me alegro de que estés bien, ¿qué ha sido eso? O para las manos doradas, también. También está bien, pero cuesta más llenarlo para las manos doradas. Es más fácil, guardárselo para los jefes. En las manos doradas hay que hacer el crítico follero, tener el elemento que le afecta y ya está. Pero lo bueno es que las debilidades no importan para las teurgias. Las teurgias... Hace falta que sean débiles para hacer debilidad, para hacerle más daño y para que se caigan. Pero da igual que resistan o reflejen o absorban. Las teurgias tienen prioridad. No pueden ser reflejadas ni absorbidas ni nada de eso. Pero bueno. ¿Qué ha sido eso? Me alegro de que estés bien. El que has cobrado eres tú, mamón. Esos críticos folleros también no valían. Me alegro de que estés bien. Te he ido a ayudarte a ti porque te han pillado por la espalda. A mí no me vengas con esas. ¡Takeba! ¡Los líder! Parece que ambos están bien. Me desculpé, me preocupé a todos. Está bien. Te has hecho bien en el manejo de una situación inesperada. Quizás deberíamos considerar que comenzamos. Vamos a volver a la entrada por ahora. ¡Buen trabajo ahí, equipo! Me desculpé. Me desculpé. Debería estar en la entrada por ahora. Debería haber podido navegar por aquí. Sin problema. Sin problema. Para ser tu primera vez lo has hecho genial. Muy largo. Sin problema. No, o sea... Literalmente. A partir de ahora... Tartarus se va... A... Resumir en... Los pisos que no hay jefe, cargar teurgia. Pisos que hay jefe, usar teurgia. Has ganado. Casi, casi. No del todo. Sobre todo cuando hay dos pisos seguidos con jefe. Que puede ocurrir, pero... A veces las teurgias están tan chetas que aunque uses las teurgias en un piso... En el siguiente aún te queda alguna que no has usado. Y dices, pues la uso aquí. Aparte... Yuka también tiene teurgias. Porque por... Bueno, una teurgia. ¿Por qué no? O tenía dos. Eventualmente. No sé. Pero tiene teurgia y te sirve para chetar a todo el mundo. Que básicamente es como lo que ocurría de forma aleatoria en el 5 con... con Futaba. Que a veces te dice, ah, pues os curo gratis. Os cheto. Os doy pe. Pues eso lo puedes hacer ahora, pero diciéndole tú cuando quieres que lo haga. Esto es mucho más fácil que Persona 3 original. Vamos, sin duda. Puedes manejar a los aliados. Es más fácil que Persona 3 portable. Porque puedes... Usar teurgias que están rotísimas. Ahora, han metido nuevas cosas. Han metido más combates así, cosillas... Que ya veremos cuando tengamos que volver de verdad a Tartarus. Sin que nos tutorialicen. Pero... El combate es más fácil porque las teurgias están muy rotas. Los... Ese ataque especial también era genial, Yucatán. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Solo me enfocé muy duro y pensé a mí... Tengo que hacer lo que se necesite. Y mientras pensaba de eso... Casi que sentía algo que se volvía adentro. El presidente dijo que la cartriz se sincronizaría con nuestras emociones. Y con las teurgias puedes farmear fácil a la muerte. Ya llegaremos a ese punto cuando lleguemos, pero básicamente hay una teurgia que está muy cheta y te sirve para farmear a la muerte. Como ya digo, hasta ahora la estrategia si queremos conseguir dinero, nivel, objetos y esas cosas, va a ser farmear manos doradas. Pero al final del juego, en lugar de farmear manos doradas, vamos a farmear a la muerte. Está tan cheto. Pero eso es al final del juego. Y todo gracias a Yukari. Qué ganas de probar. Había que desearlo muy fuerte, me lo podía haber imaginado. Ya, no cuentes con ello. Ya, no cuentes con ello. En realidad, creo que es demasiado peligroso de usarlo aquí, Junpei-kun. Voy a hacer más investigación sobre cómo la deshacer con las emociones funciona más tarde. Todos tienen sentimientos diferentes cuando están luchando. Así que el tiempo en cuando pueden usarlo probablemente serás diferente, también. Me gustaría darlo a mí mismo, pero deberíamos llamarlo a día por ahora. No podemos superar a nuestro líder, y tenemos un poco tiempo hasta la próxima luna. Estoy un poco preocupada por el cambio con las paredes, pero... ¿Qué si algo así ocurre de nuevo? Sí. Si algo ha cambiado en la torre, debemos tener que ser más cuidadoso cuando explorando desde ahora. En cualquier caso, podríamos haber tenido problemas, pero aprendimos mucho hoy. No solo llegamos a testar nuestro nuevo equipamiento y equipamiento, pero también tenemos que ver que todos estamos mejorando a un maravilloso ritmo. ¡Aww, Kiricho-senpai! ¡Déjame de me apuntar! Solo dejaré todo a Junpei Iori, el MVP de Junpei. Ahora los aliados pueden usar chetos. En lugar de teurgia vamos a llamarlos chetos. Creo que... Queda claro. Pero lo importante es que hemos conseguido trajes nuevos, y trajes nuevos es importante, y ni siquiera eran de pago. No como todo el resto. De trajes en este juego, claro. Bueno, mentira. Algunos trajes sí que existen en este juego, que puedes conseguir simplemente jugando al juego, pero... Ya, sí, no. Atlas de ahora no es igual a Atlas de antes. Hay muchos trajes que han dicho, y si los metemos de pago, ¿qué pasa? ¡Ey, dinero gratis! Pero bueno, esos trajes no los veremos. Veremos los que se pueden conseguir normal. Parece que un camino que ha sido bloqueado está ahora abierto. Pensé que era prudente que te informe. Bueno, pues, te deseo una viaje segura. ¿Puedes ir a Tartarus? No, gracias. A final de mes. Elisa te ha dicho que vayas a Tartarus, pero he pensado que no tengo ganas. Literalmente, ahora vamos a ir al final. Ahora sí. Esta vez sí que me espero al final. Así que vínculos. Y por vínculos quiero decir es domingo. Y por domingo quiero decir quién quiere quedar... No me jodáis el domingo. ¡Yuhuu! Domingo no jodido. No hace falta quedar con ninguno de estos dos mamarrachos. Así que a jugar al juego de rol. Y sobre todo Tanaka. Como no hay clase, avísame si quieres ir a algún lado. No tengo nada que hacer hasta la tarde. Quiere quedar conmigo, pero no va a subir de nivel. Así que le den por saco. Chándal, chándal, chándal. ¡Uy, perdón! No me dicen que es recomendable, así que que les den... No tengo que quedar con ninguno de esos dos. Ambos quieren subir de forma natural. O sea, no quedar con ellos. El domingo es sagrado. Es el día del señor. Hoy no hay clase. Ya casi empieza el programa de Tanaka. Hola, hola, os doy la bienvenida al programa de Teletienda. Los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos, aprecios e imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos la campaña de regalos del Día del Padre. Qué mejor forma de mostrarle a tu padre lo mucho que le aprecias con un regalo de todo corazón. En primer lugar tenemos el reloj de marca. Tu padre no cabrá en sí de la emoción cuando lo vea. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. También añadiremos megaproteína. ¿Adivinas la cantidad? Ya dos, eso me da igual. Pero bueno, 3.980 yenes es barato. Es un producto especial de edición limitada que solo estará disponible hoy. Eso es solo hoy compra. El próximo día presentaremos un lote de dieta. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora en el mismo canal. Maravilloso. Y ahora refrescos. Que no se me olvide y así terminamos hoy después de a lo mejor jugar al juego de rol. ¿Vale? Pero bueno. ¿Cuántos días quedan? 23 días. Lo siguiente que haremos en las próximas semanas o meses es terminar el mes este. Ay, oye. El día 16 que no se nos olvide. Hay que hacer estas cosas. ¿Qué? ¿Queréis decirme algo? Ah, el castigo del profesor Ikoda. Bueno, hay cosas en la vida que es mejor no saber. Esta es una de ellas. Guay. Pensaba que tendríamos que quedarnos en la residencia durante los días libres. Bueno, eso creía. Yo creo que me dijo antes que iba a visitar el santuario. Aquí tenemos más libertad de la que me imaginaba. Es una experiencia totalmente nueva para mí. Un enemigo que solo aparece con la luna llena. Tal vez me convertiría a reestructurar mi rutina de entrenamiento mientras pueda. Interesantísimo. Neo-Federman. En el próximo episodio de Phoenix Rangers. Federman R. Bueno, casi. Episodio 17. La sacerdotisa resucita. El regreso del mal traerá tiempos difíciles. Vamos con noticias de hoy. Maravilloso. Pues antes de nada... Por cierto, dicen que Yukari ha ido al santuario. Hola. Ah, hola. Junpei, Yukari y niño. Ah, puede decir, estábamos hablando de ti. Te presento a Amada. Encantado de conocerte. Me llamo Ken Amada. Voy al colegio Gego-Kan. También tiene un colegio por algún motivo. Lo mismo digo. Eres muy educado. Hola, niño aleatorio que tiene imagen a la izquierda. Sí. Eres muy educado. ¿En serio? Para mí es totalmente normal saludar a alguien nuevo así. Los niños de primaria parecen más mayores, ¿verdad? Amada suele pasarse por el santuario. Para que lo sepas, está cerca de nuestra residencia. Si lo ves por allí, saluda, ¿vale? Pues ya haces... Vale, sí. Seguro que esto no tiene repercusión en el futuro de nada. Vámonos a comprar refrescos. Pues lo primero. Para que no se me olvide. Hola, taxista. Lo normal es que los taxistas trabajen en el turno de noche. Si no duermo durante el día, ¿cuándo voy a hacerlo? Pues porque estás debajo de la farola aquí por las mañanas todas las veces. Mi mujer se enfada y me dice que ya nunca hablamos. No tiene idea de por lo que estoy pasando. Hay que seguir viendo las tramas de la ciudad. Es nuestro entretenimiento. No debía haber culebrones en esa época y tenemos que buscárnoslos por la ciudad. Pero compra más bulls y... Delicioso... Cuatro bióticos, lo que quiera ser eso. Planta dos, no. Planta tres, bueno. Vale. No tendréis programas nuevos, ¿eh? Casi nunca tienen. O sea, no sé por qué vengo tanto. Quiero programas. Maravilloso. Vámonos. Ah, ¿quién quiere quedar en las tiendas de Iwato Dai? Los abuelos, los abuelos. Que es domingo y cierran los lunes. Literalmente, no vamos a quedar con los dos tíos que me han hablado por teléfono porque no van a subir. O sea, sí van a subir y por ello no hace falta quedar con ellos. Pero bueno, un juego online nunca está de más. No, esta es una gran habitación. Vamos a terminar ahora, en cuanto hagamos un poquito más de tontunas en el chat. Y esta vez sí que sube de nivel, menos mal. Pero ya lo dejamos para la semana que viene. Tenemos 22 días de hacer el monger por ahí, por la ciudad. Estoy en la mazmorra de Singagawa. Veo a Maya. Anda, te acabas de conectar. Nos hemos metido a la vez. Qué buen día hace hoy, ¿eh? Sigamos fuera. Barra, ah. O es como un muñigote haciendo así. Dentro del juego, claro. Traesto, sí. No me acuerdo qué era eso del traesto. Sinagawa. Un cielo de color gris se extiende más allá del horizonte. Ante Tatsuya y Maya hay una tierra baldía. Maya se está estirando. Es la primera vez que salimos aquí fuera, dentro del juego. No más que hemos estado en la primera mazmorra. Para ser un apocalipsis hace un día estupendo. Emoticono. Va, es solo un juego. Vamos a ganar experiencia o algo. En la vida real soy muy vaga. Ni siquiera me he vestido ni me he maquillado. Maya se pone firme. Eso sigue siendo extraño. Decirlo así. Ah, tengo un cabreo que flipas. Pero si hace un momento... El señor E es estúpido y un HDP. Ya, creo que el señor E... ¿No te va a dar muchos más problemas por el punto en la historia en el que estamos? Creo que le han echado o se ha hecho un honorable sudoku, no me acuerdo. ¿Quién es el señor E? ¿Otra vez borracha? ¿Quieres decir qué... ¿Qué quieres decir? Pero del señor E ya nos hemos encargado. ¿Quieres decir qué? ¿El qué? Sí, tú lo entiendes. No lo entiendo. Yuhu, mi batatsuya y Maya. No lo entiendo. Seguro que somos armadas gemelas, ¿verdad? Choque esos cinco. No sabía que había un emote ahí de Choque esos cinco. Maya parece muy contenta. Maya mira a su alrededor. Ya no hay tantos jugadores. La mayoría se han ido a un nuevo MMO. No, C-O-V-O-B-L-E. Ah. Aunque había muchos tramposos y recolectores, pero aún así. ¿Será World of Warcraft? C of Warcraft, ¿qué sería la C? Vaca, Vaca of Warcraft. Call of Warcraft. Ni idea. Pero bueno, aún podemos hablar de cosas personales, ¿ah que sí? Maya es una chica muy tímida, ¿sabes? Que ves a un rojo, jiji. ¿Te refieres a la de verdad o a ti? Y no, ninguna de las dos. A ver, el señor es un profe que lleva más que yo. Ay, no. No habrás adivinado a qué me dedico, ¿verdad? Hemos adivinado mucho de ti ya hace tiempo. ¿Eres una maestra borrachilla? Maya es periodista, ¿verdad? ¿Eres profesora? Esto es seguir en el personaje. No, lol, saludos. No, 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 no. ¿Eres profesora? Ah, mierda, han dicho un uno justo, ah, da igual. Un poco de delight. Sí, eres listo, sabía que lo adivinarías. Hombre, estaba bastante claro. Maya ha sacado sobresaliente comprensión lectora. Ya, no me digas esas cosas escribiendo así, por Dios. Maya parece contenta. Bueno, ahora sabes que soy profesora XD. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. Cuando me desahogo contigo, luego me siento mejor. Sí, es lo que tiene. De adelante tenemos que agruparnos. Vale, me lo prometes. Parece que me desinte cómoda hablándome sobre la vida real. Tengo sensación de que estamos echando lazos. Nivel 5, puede ser. Sí, guay. A mi talla. Estoy tan emocionada y creo que voy a limpiar el baño. Han pasado dos meses. La jugadora Maya se ha desconectado. Y se ha vuelto a conectar. No hables de lo del HTTP, ¿vale? Se da nuestro secretito. Y eso es hijo de puta, por si no... Por si eso. La jugadora Maya se ha desconectado. He decidido desconectarme también. Uy, hijo de perrilla. Ah, hola. Como te decía de adelante, sustituiría a Kiriyo como tu Nabi. ¿Eso de Nabi? Creo que lo dicen en japonés. ¿Lo de Nabi para navegadores? Pero no me... Sí, o navegantes, o ayudantes, o apoyo. Pero se me hace raro decirlo así, así que no. Aparte, malos recuerdos. Elegir otro nombre. A mí se me cuenta que así a Tartaro. Eh, lo haré lo mejor que pueda. Ya, no, sin prisas. No tengas prisa, que tardaremos en ir a Tartaro. Eh, por cierto, que no se nos olvide el día 16. Ah, mirar grabaciones a ver si hay nuevas. Generalmente los personajes me dicen que mire a ver si hay nuevas. En plan, uy, la maquinaria no funciona bien. Pero puede ser que a veces no me lo digan. No hay grabaciones nuevas. Vale, no. Suelen decírmelo, aunque a veces me avisan después de que ya está la grabación unos días disponibles. Vale, gente, ¿qué queréis hablar? Pero guardaremos aquí y lo dejaremos ya por hoy. Supongo que eso de que Fuka estaba enferma era mentira. Al principio se creía que no iba a clase porque sufría cosas colar. Pero luego empezaron a decir que estaba enferma de veras. Qué raro, ¿no? Me parece que está como una rosa. Yo creo que el acoso sí que lo sufría, de todas maneras. Que así me meto en un lío con la poli, colega. Menos mal que fue una falsa alarma. ¿Qué has hecho? Oye, ¿tú no tienes casa? Yamaha es sorprendentemente buena con la tecnología y muy amable. Siempre está pendiente de los sentimientos del resto. Pero significa que le pega a perfección. Fu significa viento y Ka significa flor. Y eso que tiene que ver con nada. Es como una flor que sopla suavemente con él. Me estoy yendo por las ramas, tenías que decirlo, ¿eh? No me cae duda de que ya estás al tanto, pero los enemigos son cada vez más fuertes. No te conformes con tu estado actual. Intenta aumentar tu fuerza. Si esperas que llegue un combate duro, será demasiado tarde. Oye, sí, hablando de eso. ¿Qué nivel tienes? Tenemos nivel 20. Mitsuru tiene nivel 20 porque se ha unido cuando se tenía que unir. Pero Akihiko, como no le llamamos a Tartarus, solo tiene nivel 15. De todas formas, recuperará el nivel enseguida. Este es irrelevante. Pero bueno. Vamos a guardar. Y lo dejamos aquí. Guardamos otra vez. Por ahora. La semana que viene, ya digo. Va a ser vínculos a Cholón. Vínculo, vínculo, vínculo. 23 días tenemos. O sea... Sin parar. Pero bueno. Y cuando sea casi el momento del jefe, entonces es cuando vamos a ir a Tartarus. Ahora en lugar de ir al principio como solíamos hacer, vamos a ir al final porque es más óptimo. Ligeramente más óptimo. En lugar de tener que ir, ya lo veremos por qué, pero tenemos que ir entonces ligeramente menos a Tartarus gracias a eso. Creo que era este mes cuando empezaba a ocurrir. Espero que sí. Pero bueno, ya lo haremos. Nos vemos... A continuación, porque no voy a cortar el live stream... Y mañana. Mañana tenemos esa torni. Venga, se acabó por ahora. Adiós.